Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ida y hoy les voy a enseñar cómo hacer chayotes rellenos de picadillo. Es súper rico y bien fácil de hacer. Aquí están los ingredientes. Para el picadillo aquí tengo una libra de carne molida de res. Puedo usarle pavo de pollo, lo que ustedes deseen. Aquí tengo los chayotes. Vienen en bolsitos así, miren qué lindo. Y dice chayote, vienen en bolsitos. Vamos a usar tres cuartos tazas de agua, queso rallado para encima. Para el picadillo vamos a usar dos cucharadas de sofrito. Voy a dejar mi enlace para sofrito en la parte de abajo. Como 8 a 10 aceitunas. Aquí tengo un cuarto de cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de comino y un paquetito de sabor de jamón. Dos cucharadas de pasta de tomate. Si no tienen pasta de tomate, pueden usar media lata de salsa de tomate. Una cucharadita de adobo y un sobrecito de sazón con culantre y achiote. Eso es todo lo que necesitamos para hacer los chayotes rellenos. Aquí está el chayote. Es así. Es de la familia de la calabaza. Mi mamá me dijo ahora mismo que sabe como a una calabaza guasa. Pero, ¿ves? Lo cortan así, le pueden sacar, les remover esto. Y tengo una olla bien grande con agua con sal. Los voy a hervir como 10-15 minutos, como si fuese una papa, hasta que estén blanditos. Y mientras esto hierve, vamos a hacer el picadillo. En una olla de fuego mediano, eché la carne molida y solo el adobo. Y vamos a moverlo hasta que se cocine completa. Y después regresamos. Le eché el sofrito y las especies. Y lo vamos a dejar cocinar como dos minutitos más. Le eché la pasta de... ¡Ah! ¡Aceitona! Le eché la pasta de tomate. Y ahora le vamos a echar el sazón. Le eché el agua también. Y lo vamos a revolver. Y lo vamos a dejar... Esto básicamente ya está. Solo lo vamos a dejar que se cocine a fuego mediano-bajo. Le vamos a poner la tapa. No lo queremos con mucho líquido. Porque esto va a ir rellenando el chayote. Entonces, si les gustó este video, deditos arriba. Y mejor todavía suscríbete a mi canal. Entonces, regresamos cuando montemos los chayotes. Lo que hice fue, le saqué el medio de los chayotes. Y lo que sobró, lo piqué aquí dentro. Como si fuese en papa. Y lo vamos a rellenar. Debe recoger esa aceitunita. Ponerla ahí. Los vamos a rellenar. Bien bonitos así. Y no importa que se caiga a los lados. Esto es para ustedes. Miren que lindo. Ahora, le vamos a echar el queso encima. Y en un horno precalentado a 425 grados. Lo vamos a calentar solo de 5 a 10 minutos. Todo está cocido. Todo está caliente. Solo queremos que el queso se derrita. Entonces, regresamos cuando sirva uno. Aquí lo tiene mi versión de chayotes rellenos de picadillo. Miren que lindos quedaron. Lo único que necesitaba era que el queso se derritiera y quedan perfectitos. Si les gustó este video, deditos arriba. Mejor todavía suscríbete a mi canal. Y todos los enlaces para mi Facebook y mi Instagram están en la cajita de descripción en la parte de abajo. No queda más nada que hacer que buen provecho con el caldito. Y es que fácil corta, miren. Un poquito de todo. Mmm. Trátalo. 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 Trátalo.